Un conductor que guiaba su vehículo en estado de ebriedad impactó de lleno un poste del tendido eléctrico el cual prácticamente partió en dos para luego terminar con el automóvil volcado a menos de 50 metros de llegar al sector conocido como la Punta del Olivo. El accidente se registró a eso de las 4 de la tarde de este día martes cuando José Alfredo Lobos Gallardo de 43 años con domicilio en Putaendo guiaba el vehículo Hyundai patente KV4717 y al llegar al mencionado lugar perdió el control del móvil y se salió de la pista impactando de lleno un poste de tendido eléctrico con las consecuencias antes señaladas. La fuerza del impacto fue tal que el poste quedó partido en dos y el vehículo resultó con serios daños. Vecinos del sector lograron sacar del vehículo al conductor el cual luego de ser liberado huyó del lugar y posteriormente fue detenido por carabineros en las inmediaciones del lugar donde se produjo el accidente mientras que el acompañante de 53 años identificado como Juan Estay también con domicilio en Putaendo debió ser rescatado por personal de bomberos de San Felipe y trasladado en una ambulancia del SAMU hasta el hospital San Camilo. Uno de los testigos del accidente conversó con Putaendo informa y con sus palabras nos cuenta detalles de este accidente. Cuando venía el auto de allá se salió para afuera y cayó a la sec y se le dio y le pegó el poste y un tierra grande que siguió. ¿Se sintió el puro ruido? Claro, el ruido no. Y de ahí fuimos para allá a sacar al caballero. El amigo Celina ayudó a sacarlo ahí. ¿A los dos? A uno, a uno no. El otro lo sacaron los bomberos. ¿Cómo estaba esa persona que ustedes sacaron? ¿Cómo se veía? Más o menos. Más o menos. Claro. ¿Tiene que ha sido bastante fuerte el impacto como quedó el poste? Sí, no, fuerte. Venían fuertes. ¿Venían fuertes? Sí, sí. Un tierra muy grande ahí. En tanto, el comisario de Carabineros, Capitán Alfredo Castillo, que se constituyó en el lugar, confirmó a Putaendo informa que el conductor del vehículo guiaba el móvil bajo los efectos del alcohol, por lo que luego de ser sacado del automóvil, huyó y posteriormente fue detenido por personal policial, mientras que sobre las causas probables del accidente, dijo que pueden corresponder al exceso de velocidad en la ingesta de alcohol por parte del conductor. Hay un accidente de tránsito en el cual, según versiones de testigos, dos personas, dos hombres adultos, que se movilizaban en este vehículo, habrían perdido el control por motivos que se desconoce y se serán puestos a disposición del tribunal todas las evidencias que sean posibles para poder determinarlo, chocando finalmente con un poste de alumbrado público en la orilla de Camino Encon, en ruta E71, dirección hacia Putaendo, y resultando ambos con lesiones leves hasta el momento, según lo que podría haber determinado el SAMU en primera instancia, ya que en este momento se encontrarían siendo atendidos el acompañante que fue encontrado en el lugar, ya que, según versiones de testigos, el conductor habría salido del vehículo huyendo del lugar. No obstante, igual, se logró dar con esta persona, con quien al parecer sería el conductor, consultándole respecto a su estado etílico, quien señaló que habría bebido momentos antes, y presenta también alito alcohólico. Hasta el cierre de esta edición se confirmaba que el segundo ocupante del vehículo, que fue trasladado hasta el Hospital San Camilo de San Felipe, era sometido a extensos exámenes de radiografía, y también se confirmó que presentaba un estado etílico agudo. Personal de Chilquinta arribó hasta el lugar para cambiar el poste del tendido eléctrico, lo que generó un corte de energía que afectó, de manera especial, al sector Algarrobal y 21 de mayo. Un accidente de tránsito, ocasionado por la irresponsabilidad de un conductor en estado de hebridad, registrado en la carretera que une Putaendo con San Felipe. Como siempre, Putaendo informa en el lugar de la noticia.